Vale, muy buenas gente, a ver, mucha gente me ha estado preguntando por el tema de qué pasó con Gilius y sin más voy a enseñar lo que pasó en la partida y vosotros mismos opináis. Sí que es verdad que yo también tirteé en el momento que le puse ese comentario en Twitter, obviamente yo pienso que ahora mismo se volviese atrás ni se lo pondría, bueno ya ves tú, es una partida y ya está. Pero es que este chaval, Gilius, ese barco de killer, siempre me lo encuentro, siempre hace lo mismo, tío, si empieza la partida bien, guay, pero como no, tío, es el tío más pesado y toca cojones que hay en el mundo. Aparte a mí hay algo que me pone muy mala hostia, ya lo sabréis mucha gente que vea mi stream, y es el hecho de los pingueos. Y bueno, aquí empieza, ¿vale? Aquí le matan, ¿vale? En el momento que le matan, esto no se ve, pero aquí va a empezar a pinguear, esto es él, os aseguro que es él, el que estaba pingueando como un enfermo era él todo el rato. ¿Veis? Pingueando, pingueando, vale, pero es que después va a continuar, o sea, ahora vais a ver, vamos a continuar esto. Vamos a ir avanzando, ¿veis? ¿Veis? Que sigue pingueando. Sigue la partida, sigue pingueando, sigue pingueando, ¿estáis viendo cuántos pings? Claro, esto ahora lo he pasado a velocidad 2, pero realmente... Sigue pingueando, sigue pingueando, ¿estáis viendo? Eso, si tú tienes el volumen del juego alto, y lo estás escuchando constantemente, lo que te desconcentra a la hora de jugar es una barbaridad. Es más, en este momento yo, mirad en el momento, o sea, mirad como me muero, mirad que es como más estúpida de morir, mirad entonces, ¿eh? Mirad, 15 segundos atrás. Estoy yo de puta madre, hemos matado a Rize, lo acabamos de matar, está muerto, voy 2-0. Y como este chaval se ha pegado las pingueadas, padre, porque fijaos, lo he dicho, voy a hacerlo así a cámara rápida. Mirad, o sea, todos los pingueos que ha estado haciendo, yo no me he concentrado, una mierda. Es más, estaba escribiendo por el chat, por favor, por favor, para de pinguear, por favor, para de pinguear, por favor, para de pinguear. Fijaos, y en el momento que mientras estoy escribiendo, por favor, para de pinguear, de golpe, me muero. Y yo me cago en la puta, y sin más, bueno, la partida sigue, ¿vale? Vamos a seguir viendo, aquí ya veis, es una muerte súper estúpida, o sea, aquí le dejo hacer el combacar al disco por la cara, porque con la Irelia 2-0 ahora a Rize le iba a estompear, ¿sabes? Pero cojo y me muero como un retrasado. Que sí, que en verdad es mi culpa de morirme ahí, pero pienso que en parte si ese chaval me hubiese estado pingueando como un retrasado durante dos minutos, yo quizá me hubiese concentrado un poco más, no sé, quizá me hubiese muerto igual, pero... Oye, tío, ¿por qué tienes que pinguear tantas veces? Pero bueno, vamos a seguir viendo. Aquí mata, bien, pinguea una vez, no, ya no pinguea más, ahora como ha matado ya le está contento, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir viendo. Yo espero que se vea todo, os lo digo. Vamos a seguir viendo para que lo veáis. Ahora la partida sigue viendo. Bueno, aquí han estado pingueando unas cuantas veces. Pero bueno, tampoco pasa nada. Aquí sin más, le cazan, vale. Aquí, en el momento que le cazan, ya está. A volver a tiltear como un enfermo, ya vais a ver. Estoy seguro, es que no me acuerdo si fue exactamente aquí, pero estoy seguro que ahora va a tiltear. Siempre, a la que se muere, tiltea como un enfermo. Ya lo veremos. No, aún no está tilteando mucho. Vale, pues como se muere ahora, así que ya. Mirad esto. O sea, si ya no sé si ha trolleado o no. A ver, voy a volver atrás a ver si ha trolleado o no. Quizás si me haya salido mal, ¿eh? Pero a mí me va a dar la impresión de que se ha quedado aquí quieto ya a propósito. Ya se ha quedado quieto. Se mete en la torre y se deja matar, ¿no? Pero bueno, da igual. Eso es lo de menos, realmente. Porque después sí que es cuando la va a empezar a liar. Ahora entonces ya sí que ha empezado a tiltear como un enfermo. En el momento que ya ha muerto estas dos veces. De momento ya veis, el resto del equipo todo el mundo va bien. O sea, el real va 1-1-2, yo voy 2-2-1. Realmente, a ver, podemos ganar perfectamente esta partida. Vamos, es que sin ningún problema. Pero bueno. Ah, mira, mirad esto. Vale, aquí es en un momento que dije, este tío es retrasado. Mirad esto, ¿vale? O sea, voy a ponerlo atrás para que lo veáis. Empezamos aquí a pegarnos, ¿vale? Bien. Este chaval parece que quiere ayudar y tal. Y mirad lo que va a empezar a hacer. Ahora atentos. Es que, y sin ninguna razón, realmente. Sin más, él solo... O sea, nadie le estaba diciendo nada, ¿eh? Simplemente era él enfadándose. Lo primero, o sea, un poco malo por toda esta vuelta que ha estado dando. O sea, él tendría que estar aquí. Él aquí está aquí. Le pego una patada a Rize. Y yo me cargo al Maxlore. Y después me voy a por el otro. O al Rize se le acaba la R y ya podemos pegarnos. Y bueno, da igual. La cuestión que lo hace mal, ¿vale? Pero es que mira qué va a hacer ahora, ¿eh? Atentos. Me ha dejado morir. O sea, ni se ha querido acercar, ¿vale? Pero ahora atentos. Hace así. Y mirad, ¿eh? Mira, mira. Ahora este chaval ya está vacilando. Mira, os lo voy a poner a cámara lenta. Ahora que lo veáis. Está vacilando, tío. Está vacilando. O sea, se estaba riendo de nosotros. Le estaba la polla a todo, tío. Mirad, está vacilando. Y ya os digo. Así todo el rato, tío. Toda esta partida porque le salía de la polla. Y sin más, pienso que esto, si lo hace un tío de la LCS. Si en vez de ser este chaval Gilius es, yo que sé, xPeke. La gente diría, pero Peke, por favor, ¿qué haces haciendo esto? Pero no sé. No entiendo por qué un chaval de la escena competitiva puede ponerse a hacer cosas como esta. Después ya os digo. La partida, pues sin más. Siguió igual. Estuvo, pues, vacilando. Hostia, la ha liado un poco. Bueno, le mataron ahí. Eso es lo de menos, realmente. A mí me da igual que muriese o no. Es más, cosa de que constantemente estuvo haciendo gilipollas. A ver. Si va a seguir haciendo más. Vale, mirad. O sea, está vacilando. O sea, todo esto aquí. Mirad, viene... Parece que va a ser útil. Aparte, lo primero, mirad la build, ¿vale? La build, cuatro espadas largas. Esto no se ha hecho ningún objeto de la jungla aún. Simplemente ni se lo ha acabado. Se ha hecho el azul con Lee Sin. Está trolleando, realmente, tío. O sea, es que está trolleando la partida a propósito. Aquí, mirad. Puede matar al Lee Sin, puede matar al Lucian. Puede hacer cosas. Y le pega la patada a la Annie. Y se la suda. Mira. Ahora, mirad. En vez de intentar matar o hacer algo. Se queda ahí. Se queda dando vueltas. Se pone a bailar. No sé. Sin más, tío. Yo me sentí muy trolleado por este chaval. Y pienso que una persona que está en el panorama competitivo no debería trollear así. Ya está. No hay más. Pero bueno. Básicamente, esto fue la partida. Sí, que cada uno que opina o piense lo que quiera. Quizá también yo fui bastante crío por el hecho de estar picándome por esta tontería, realmente. Pero me molesta ver gente que está intentando entrar a la LCS y que después tiene esta actitud en solo queue, ¿sabes? Porque tú cuando estás en solo queue es cuando tienes que practicar y es cuando entrenas. Si tú coges y tienes una actitud como esta en solo queue, no vas a mejorar. O sea, este chaval en esta partida no ha aprendido una mierda. No ha aprendido nada. Y no, no juega en la LCS este chaval. Este chaval juega en el equipo de Ocelote de Gamers 2. Es el jungler. Pero ya os digo que es conocido por ser así de subnormal desde siempre. O sea, desde siempre. Desde la temporada 2 o así que yo ya conozco su nombre y sé que era un chaval muy especial. Pero es que sigue sin cambiar y la gente puede cambiar. Yo también he sido tóxico y puedes después intentar dejar de ser así de tóxico. Aunque sea te puedes enfadar. Pero no escribas nada por el chat. Tampoco hagas que el resto de tus compañeros estén incómodos. Y ese chaval hizo que todos nos sintiésemos súper incómodos. Estuvo pingueando durante toda la partida haciendo gilipollas. Y no sé. Me parece que es una actitud muy, muy incorrecta que no debería tener nadie en solo queue. Nadie debería tener esa actitud. Pero es que encima una persona que intenta llegar a la LCS que está compitiendo en equipos. ¿Qué hace teniendo esa actitud? O sea, encima que está bajo el nombre de un club de gamers. ¿Cómo puede dar esa imagen? Pero bueno. Que él sabrá lo que se hace. Y yo por eso le dije esto. Este tuit que os voy a enseñar aquí ahora en pantalla. Fue principalmente este tuit que puse. Después de esa partida simplemente cogí y le dije... Aquí. Gilius, you are the guy in the competitive scene with the more retarded and childish actitude I've ever seen. I'm 100% sure you'll end up bang. Básicamente le dije que eso. Que tenía una actitud de retrasado. Y que estoy 100% seguro de que le iban a acabar baneando si seguía de esa forma. Y nada. Esto es todo. Espero que os haya gustado la historieta. También supongo que alguno más de uno se habrá aburrido bastante. Espero que no demasiado. Y nada. Ya seguimos con las dukegues con Rafa. Y hasta ahora, gente... Bueno, hasta ahora. Hasta la próxima la gente de YouTube. Que esto sin más lo subiré. Pues hagan que de YouTube que haya visto el tuit y se quiera interesar. Y nada. Vamos a ver qué tal sale la partida. Las dukegues con Rafa. Vamos a ver si le pego un carrito como el que me acabo de marcar aquí con el Karim. Que por cierto, mirad qué rachita llevaba, eh. Cinco derrotas ahí seguidas, tío. Qué duras. Bueno.